Presentamos Brisa Rescue, la loción en spray de Connie Bogart, diseñada para proteger a toda tu familia. Con aceites esenciales de eucalipto, tomillo, clavo, orégano, enebro, romero y canela. Nuestra fórmula ancestral limpia el aire de patógenos y desinfecta las superficies donde las se aplica. Brisa Rescue es un potente antiséptico, antiviral, bactericida y fungicida que aumenta la resistencia del sistema inmunológico y la producción de glóbulos blancos. Úsala para armonizar y cuidar el cuerpo y desinfectar y purificar superficies. Si usas cubrebocas con el que te proteges, rocíala levemente, cuidando así de tu salud contra todo tipo de virus. Con la Brisa Rescue mantenga a tu familia segura y protegida. Protégete siempre. Brisa Rescue de Connie Bogart.